Hola amigos, buenos días, ya estamos fin de semana, ya estamos sábado 26 de mayo y bueno, la noticia es que se formó la tormenta subtropical, Alberto, desde ayer en la mañana, se ubica frente a las costas de Quintana Rooja, desde hoy empezará a moverse hacia el Golfo de México, va simplemente a pasar paralelo a Quintana Rooja, sin embargo va a generar lluvias, mucha gente se preguntaba por qué subtropical, qué diferencia podría haber con un ciclón tropical normal, la diferencia es que un ciclón subtropical, una tormenta subtropical, lo que tiene es que niveles superiores de la atmósfera está asociado con sistemas de latitudes medias, es decir, con sistemas polares que vienen de Canadá, Estados Unidos, en este caso este sistema está acoplado con una vaguada polar que le metía un poco de aire frío viniendo del noroeste y pues eso es lo que hizo que el sistema se formara, en cambio los ciclones tropicales normalmente son completamente de aire caliente y pues mayormente se dan por las ondas tropicales o vaguadas que se dan en el Caribe, esta vez hubo una mezcla entre aire tropical y un poco de aire frío y es lo que lo hace un ciclón subtropical, en todo caso el sistema se va a alejar y solamente se va a generar algunas lluvias y eso es lo que les voy a contar. El pronóstico para hoy pues vemos que Alberto, Alberto ya estaría para las próximas horas posiblemente ya para la noche sobre la parte oriental del Golfo de México, su circulación va a seguir generando algunas tormentas eléctricas en la parte, principalmente la parte noreste de la península, una baja térmica se formaría en la parte sur, ya esta misma circulación también va a empezar a meter aire cálido hacia la península y va a hacer que las temperaturas se empiecen a ascender bastante, principalmente para partir del día de mañana, ya vemos que se va a empezar a limpiar un poco, sin embargo en Centroamérica todavía vamos a tener una condición de mucha humedad. Este es el pronóstico de lluvias para hoy, pues se puede ver que las precipitaciones se van a dar en la parte noreste, lluvias de ligeras a moderadas, principalmente en el estado de Quintana Roo, la parte noreste, no se descarta alguna fuerte de 25 a 50 milímetros, vemos para Yucatán de ligeras a moderadas, en la ciudad de Mérida la probabilidad de lluvias baja, no se descarta de un chubasco, que dejaría nada más más bochorno, y en el estado de Campeche solo algunas lluvias ligeras se darían para el día de hoy, vemos que toda la situación de precipitaciones va a dar conforme va avanzando el sistema hacia el Golfo de México. Los vientos, pues los vientos igual muestran que el sistema conforme se va moviendo, vemos acá la circulación se mueve hacia el Golfo de México, algo de vientos relativamente fuertes se darían en esta región, vientos hasta de 40 a 50 kilómetros por hora, en las costas también de Yucatán y Campeche pues algo de brisas entre 30 y 40 kilómetros por hora del noroeste, pero nada significativo realmente el viento significativo se estaría dando en la parte de Cancún, posiblemente en las costas orientales de Yucatán. Bueno, y para mañana, mañana domingo, pues mucho calor abre en la península, se aleja se aleja Alberto, ya estaría muy cerca de la parte sur de Estados Unidos, sin embargo al alejarse, pues va a estar metiendo aire marítimo tropical, el calentamiento diurno que se va a dar mañana, mucho calor se dará el día de mañana, bajas térmicas, podría seguir generando algunos chubascos en la península, de manera dispersa lo que haría realmente es que haya muchos bochornos, donde no va a llover, pues si va a llegar esa humedad de donde llovió, y eso en combinación con las temperaturas cercanas a los 40 grados desde mañana, pues va a dejar muchos bochornos, así que tómalo en cuenta. Finalmente para el lunes, la tormenta subtropical Alberto ya estaría tocando tierra en la parte sur de Estados Unidos, ya este ciclón pues se adelanta a la temporada, la temporada inicia antes, así como inició la temporada de lluvias, y en nuestra zona pues algunas bajas presiones térmicas, en Centroamérica se estaría dado de nueva cuenta una situación monzónica sin que se forme ningún ciclo tropical, pero va a seguir habiendo mucha humedad en la región, en nuestra zona calor y humedad, y para el lunes entonces vamos a tener también condiciones de mucho bochorno. Bueno y en resumen, pues tenemos un fin de semana con lluvias, más bien para Quindana Roo y Oriente de Yucatán, las temperaturas van a la alza, sensaciones térmicas muy elevadas, tómenlo muy en cuenta, y pues les deseo un excelente fin de semana. ¡Gracias!